El cartel de Sinaloa es una peligrosa organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico. Y ese hombre es el chino Antras, uno de los sicarios más poderosos y sanguinarios de este grupo. Y a quien le llegó su final, el final de una era, un sicario que según las autoridades mexicanas mataba de manera violenta y a sangre fría. José Rodrigo Arechiga Gamboa fue jefe de sicarios del grupo armado Los Antras. El hombre permanecía en esta vivienda ubicada en la colonia Guadalupe Victoria, al oriente de la ciudad de Culiacán, uno de los territorios encabezados por la célula delictiva comandada por el mismo. Hasta este lugar llegó un grupo de hombres fuertemente armados e irrumpieron fuego contra el inmueble. Los criminales, según las versiones, se llevaron a alias Antras y dos personas más que lo acompañaban en el momento del ataque armado. Metros más adelante, los tres cuerpos fueron hallados por las autoridades mexicanas envueltos en sábanas a la orilla de la carretera en la población de Culiacán. Como jefe de los sicarios, el chino Antras se había consolidado como un miembro superior del cartel de Sinaloa hasta llegar a convertirse en el encargado de la logística y transporte incluso del mismo Chapo Guzmán. Algunas versiones aseguran que el apodo del sicario nació de un dicho del mismo criminal, quien aseguraba que era como el virus del Antras, porque una vez que entrabas en contacto con la bacteria, ya estabas prácticamente muerto. Antes de su asesinato, el chino Antras había pagado 87 meses de prisión y puesto en libertad condicional de donde se fugó. Diez días después de su desaparición de la ciudad de San Diego, fue acribillado. Las autoridades presumen que fueron los mismos miembros del cartel de Sinaloa en venganza, ya que el peligroso sicario habría, al parecer, colaborado durante años con la fiscalía estadounidense, a quienes les dio nombres, direcciones y formas de operación del cartel de Sinaloa en territorio norteamericano. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!